A ver, estoy abriendo mi app de la Biblia. ¿Quién tiene el app de la Biblia? Todos, todas las tenemos. Está bien bueno, no manches porque... Pero la única versión que vale es la versión King James, dicen unas personas. Aquí en Estados Unidos. ¿Sí sabías eso, Millie? Pues, cada quien tiene sus ideas, ¿no? Hay gente muy metódica y lineal y fanática. O sea, solo en inglés, ¿no? Eso se me hace bien chistoso que hay gente que se clava así de que no, no, no. Es que es solo la versión King James. Entonces, bueno, y todos los que están traducidos en español y en otros idiomas, ¿qué onda va? No cuentan. No cuentan. A lo mejor la versión más cercana sería la Reina Valera. Pero pues no, es otra versión. O sea, no es la King James. Pero bueno.